Este 25 de noviembre, diversos grupos de mujeres se reunieron en el Monumento a la Patria para realizar la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se realiza a nivel nacional. Las feministas caminaron por todo el Paseo de Montejo cantando y exigiendo justicia por todas las víctimas que la violencia hacia las mujeres ha cobrado. Al final de esta marcha, las féminas realizaron pintas en el Monumento a los Montejo, ubicado frente al remate de esta vía. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países, lo que representan 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, entre las cuales más de un 4% del total de estos delitos corresponde a maniñas menores de 14 años. Esta mañana, una mujer de aproximadamente 40 años falleció al ser arrollada en su motocicleta sobre la carretera media de Tichkocop. Según los hechos, una camioneta los impactó a ella y a su esposo por alcance en la vía, provocando que la fémina saliera disparada y muriera en el lugar. Presuntamente, el conductor de la camioneta habría adormitado al momento en que ocurrió el siniestro. El esposo de la víctima fue trasladado grave a un hospital. Con el propósito de robustecer los procesos de rendición de cuentas, involucrar a la sociedad de las decisiones municipales y combatir la corrupción, las y los alcaldes que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México informaron este día que, mediante una agenda de trabajo, fortalecerán los mecanismos de transparencia, participación ciudadana, órganos de control interno y la profesionalización de los funcionarios públicos, con tal de impulsar los principios de transparencia, gobierno abierto y la rendición de cuentas. Este viernes, el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado la propuesta del presupuesto para el 2023, la cual tiene como objetivo continuar la transformación de Yucatán, manteniendo la política de hacer más con menos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este no se contemplan nuevos impuestos o contribuciones que eleven la carga fiscal para los ciudadanos y el sector empresarial. El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, haría cambios en la alineación para el juego de mañana sábado, donde México enfrentará a Argentina en el Mundial, y uno de los principales movimientos sería quitar al yucateco Henry Martín de la delantera para poner al argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. Para este duelo, el mejor conocido como Tata Martino, nacido en Argentina, se dijo consciente de que si gana México sus compatriotas argentinos podrían quedar fuera del Mundial, sin embargo aseguró que hoy se debe al tricolor, por lo que hará todo para conseguir esos tres puntos. En las segundas rondas de la Copa del Mundo 2022, Qatar, el país anfitrión, quedó fuera de la competencia tras ser derrotado 3-1 contra el Senegal. Sus aficionados abandonaron el estadio nuevamente antes de que termine el encuentro, decepcionados por el marcador. También en el grupo A se enfrentaron Países Bajos contra Ecuador, quienes terminaron en un empate y sumaron un punto más de cada uno dejando a Senegal en el tercer lugar. Por su parte, en el grupo B, Irán venció 2-0 a Gales y Estados Unidos quedó empatado con Inglaterra sumando a cada equipo un punto, con lo que Inglaterra se posicionó en el primer lugar con cuatro puntos acumulados. Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento del actor Héctor Bonilla a los 83 años luego de una larga batalla contra el cáncer de riñón. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá el lunes 9 y martes 10 de enero de 2023 a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos mandatarios participarán en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en la Ciudad de México.